Y aquí tenemos un derroche, una guerra de militextas a toda la hora y cada sábado de la noche para merecer domingo y cada domingo para el lunes aquí nadie duerme. Y es que yo no tengo derechos. ¿Y por qué no armar ese parrándum de frente a su casa? ¿O por qué nosotros no decidimos ir a armarle una fiesta al ciudadano alcalde? Montarle su música frente a su casa a ver si él entiende. Pero el alcalde no se acerca aquí cuando está el levant de sordes, cuando está el bochiche. A las 3 de la mañana viene aquí como primera autoridad a hacer respetar nuestros derechos. Pero hay otra cosa que me enoja, voy a decir que me enoja. Y un funcionario, que un militar, que tiene la opción y que habla de mi visa, ¿de qué se trata que el funcionario no aparezca aquí? ¿O de qué se trata que a cualquiera que un fiscal de Ministerio Público le puso el guante y se lo llevó a 15 mil pesos y ya lo solté? Porque aquí se trata de que a cualquiera que se le ponga la mano, van a hacer coserías. Entonces cuando usted interpreta esto, le estoy hablando a Ayacucho, le estoy hablando a la comunidad, le estoy hablando a mi propio lar.